¡No! ¡Cállate! La opción 1 es muy buena. ¡No, no, no, no! ¡Tú estás mal! ¡Tú estás mal! ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, os voy a hablar de algo muy importante, tanto si estáis aprendiendo español, como si queréis presentaros al examen DELE, en este caso, el nivel C1. Porque hoy, os voy a enseñar cómo negociar en el examen, y también, cómo negociar en la vida real. Cómo podéis negociar con otra persona para llegar a un acuerdo. Así que, ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, hispanófilos e hispanófilas, recordad que hoy vamos a practicar las negociaciones. Quiere decir que vamos a practicar la tarea 3 del examen DLC1, en la parte de expresión e interacción oral. Os voy a enseñar en qué consiste esta tarea, qué tenéis que hacer, cómo tenéis que hacerlo también, para obtener la máxima puntuación, siempre. Y os voy a dar, como siempre, algunos consejos que os pueden servir. ¿Qué pasa si no estás estudiando el examen DLC1? Pues no pasa nada, porque estas pequeñas estrategias que os voy a dar, os pueden servir para vuestro día a día, o la vida real, en general. Bueno, vamos a empezar, y os voy a explicar en qué consiste la tarea número 3 de la expresión e interacción oral. Pues bueno, como sabéis, la tarea número 3 consiste en una negociación espontánea, pero formal. ¿Vale? Es una negociación formal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podéis interrumpir al entrevistador, podéis rebatir sus opiniones, podéis exponer vuestro punto de vista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues os voy a explicar. Esta tarea es la tarea que no podéis preparar para el examen. ¿Sabéis que la tarea 1 y la 2, bueno, en general, la tarea 1, pues la voy a dejar justo por aquí, ¿vale? Para que podáis ir a ver la tarea 1 y la tarea 2, que hice también un vídeo de la expresión oral. Sí que tenéis, disponéis de 20 minutos para prepararla. Pero esta tarea es completamente improvisada. Entonces, el examinador os va a mostrar dos láminas. ¿Vale? Normalmente, dos temas. Y tenéis que elegir uno de los dos. Mi recomendación es siempre que elijáis el tema con el que más cómodos, o cómodas, os sintáis siempre. En segundo lugar, el entrevistador os va a leer las instrucciones. Es muy importante, atención, es muy importante escuchar el contexto. Y después, atención con esto, mucha atención, nos dan dos o tres aspectos, generalmente, a los que la negociación se tiene que adecuar. ¿Qué significa esto? Significa que esos dos o tres aspectos... Digo dos o tres, porque he visto en algunos exámenes que eran dos, y en otros exámenes que he visto que eran tres. Entonces, suele variar. Esos aspectos, los tenéis que tener muy en cuenta en la conversación, en la negociación. Los tenéis que tener muy en cuenta cuando estáis negociando. Yo os voy a poner un ejemplo, que utilizo mucho con mis estudiantes. Y es este que voy a poner por aquí. Vale, pues en primer lugar, estas son las instrucciones de la tarea 3 de la prueba de expresión oral, la negociación. Usted y su amigo están de vacaciones en Madrid, y quieren hacer algo, un plan, el sábado por la tarde. Para elegir el plan, para el sábado, tienen que tener en cuenta los siguientes aspectos. Tiene que ser un plan que sólo puedan hacer estando en Madrid. Tiene que ser un plan activo. Tiene que ser, y por último, tiene que ser un plan innovador, o diferente a lo que hacen siempre. Ahora, mire las cuatro fotografías, y teniendo en cuenta los aspectos citados arriba, esto es muy importante, ¿Cuál cree que sería la opción más adecuada? Ahora, os van a recordar que es una tarea, es una negociación, una conversación abierta, por lo tanto, podéis interrumpir al entrevistador, podéis dar vuestra opinión, pedir la opinión al entrevistador, rebatir las ideas del entrevistador, etcétera. Y por último, os preguntarán, ¿Cuál de las cuatro opciones os parece la más adecuada? Vamos a ver las opciones. En primer lugar, tenemos la opción de visitar el Museo del Prado. En segundo lugar, tenemos la opción de un tour en bicicleta por Madrid. La opción número 3, es ir de compras. Y por último, la opción número 4, es ver un partido de fútbol. Y os recuerdo que son importantes, en este caso, los tres aspectos, condiciones que hemos visto anteriormente. Tenedlos en cuenta, en el examen, podréis ver estas cuatro imágenes que estáis viendo ahora mismo, y también podréis ver los aspectos. Y por último, os harán la pregunta de ¿Cuál creéis que es la mejor opción? Y dará lugar a la tarea número 3. En este caso, empieza la tarea. Entonces, la negociación se debe adaptar, se debe ajustar a estos dos aspectos y dos condiciones. Bueno, antes de empezar con los consejos de la expresión oral, os quiero dar unos conceptos básicos, unos términos, que estaría bien conocer si vais a hacer una negociación, o si vais a hacer la tarea 3 del examen DLC1 de expresión oral. El primero de ellos es Ajustarse a algo. Vale, ajustarse a algo es cuando algo se adecua a otra cosa. Por ejemplo, la opción 1 no se ajusta a lo que hemos mencionado sobre ser unas vacaciones activas que mantengan nuestros padres activos. No se ajusta a... Cuando algo no se ajusta a algo, significa que no está relacionado como se pide. Por ejemplo, yo creo que tu opción, la opción que tú has elegido, no se ajusta correctamente a lo que nos piden en las instrucciones. Es una buena forma, es una palabra que seguramente la tendréis que utilizar, como queráis, y que os puede venir estupendamente. La segunda palabra es CEDER. Cuando cedemos, básicamente, nos estamos rindiendo ante la opinión de otra persona. Por ejemplo, imaginad que lleváis ya 4... No, 4 no, porque la tarea dura entre 4 y 6 minutos. Imaginad que lleváis ya 6 minutos, o 5 minutos conversando, y vuestro entrevistador tiene las ideas muy fijas. Es de ideas fijas. Entonces, no cambia de idea. Entonces, vosotros podéis decir, bueno, voy a tener que CEDER. Voy a tener que rendirme ante tu opinión. Voy a CEDER. Es una palabra que es interesante, que la conozcáis si vais a hacer esta tarea. Bueno, la siguiente es una que seguro, 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 que tenéis que saber 100%, y es LLEVAR LA RAZÓN. Pues sí, tenéis que conocer LLEVAR LA RAZÓN, porque si vais a hacer un examen C1, y no sabéis lo que es LLEVAR LA RAZÓN, se puede decir TENER RAZÓN. ¡Oh, tienes razón! Pero es un poco más formal decir, ¡Oh, llevas razón! ¡Por favor, recordad esto para el examen! Y también podéis decir ESTAR EN LO CIERTO. ¡Oh, pienso que estás en lo cierto! ¡LLEVAS RAZÓN! Es lo mismo. Son formas diferentes de expresar lo mismo. Pero si ya habéis dicho LLEVAS RAZÓN, la siguiente vez que utilices esto, puedes decir ESTAS EN LO CIERTO. De esa manera, vais a cambiar un poco vuestro vocabulario, y vais a ganar alcance, y podéis conseguir algunos puntos extra, quizás. Bueno, ahora que hemos visto estos términos muy básicos para hacer la prueba C1, yo voy a empezar con mis recomendaciones, que estoy seguro que las podéis utilizar, además, literalmente, casi. Bueno, en primer lugar, el entrevistador os va a preguntar ¿Cuál de estas opciones te parece la más adecuada? Entonces vosotros tendréis que elegir una opción, dependiendo de los aspectos que os han dicho antes. Pues podéis empezar diciendo, por ejemplo. Bueno, teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, creo que la opción más adecuada, es la opción 1, 2, 3, 4. Porque bla 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 bla... Y ya dais vuestro punto de vista. Esto es una muy buena forma de empezar vuestra negociación, porque estáis empezando correctamente, y además, esta frase la podéis copiar, y llevarla apuntada al examen, en vuestra cabeza, y hacéis un comienzo estupendo. Y una vez habéis dado vuestra opinión, el entrevistador empezará a dar la suya. Siempre, generalmente, el entrevistador o la entrevistadora, os va a poner ideas opuestas. Tened en cuenta que ellos tienen una tabla, con puntos positivos y negativos de cada opción. Entonces, siempre van a rebatir vuestras ideas. Entonces, yo os recomiendo personalmente, que escuchéis muy bien lo que están diciendo. Escuchéis muy bien lo que están diciendo, y cuando terminen, y vayáis a contestar, intentad mencionar algo que han dicho. Os voy a poner un ejemplo. Oh, creo que lo que usted, o tú, ha mencionado sobre bla 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 bla... no es del todo acertado, o no se ajusta del todo, a los aspectos que se han mencionado. Por lo tanto, yo pienso que eso que ha dicho, no es del todo correcto. Podríamos mirar la opción número 2, y proponéis otra opción diferente, porque esta opción también tiene bla 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 bla... Entonces, estáis mencionando lo que el entrevistador ha dicho, y al mismo tiempo, estáis ofreciendo una opción diferente. Está muy bien, porque estáis analizando lo que ellos os han dicho, y exponiendo otro punto de vista. ¡Estupendo! Y sigue la negociación, y sigue, y sigue, y llega un momento en el que tú tienes muchas ideas en la cabeza, pero el entrevistador no se calla. No se calla, y tenemos que interrumpir. Es la hora de interrumpir al entrevistador o a la entrevistadora. Pero claro, no podemos interrumpir... ¡Cállate! Si queréis aprobar, ¿no? No podéis hacer eso. ¿Cómo interrumpimos? Pues de la manera más formal y educada posible. O, disculpe que le interrumpa, si estamos hablando de usted. O, disculpa que te interrumpa, si estamos hablando de tú. O, disculpe que le interrumpa, pero creo que lo que está diciendo usted, tú, depende, sobre bla bla bla... No es del todo acertado. Yo, lo que quiero decir, es que bla 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 bla... y exponéis vuestras ideas. Vale, entonces, mis consejos más importantes para esta prueba, es que, por supuesto, siempre seáis educados. ¿Vale? Hagáis ese buen comienzo. Bueno, teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, yo pienso que la opción más adecuada, es la opción Un inicio perfecto. Después continuamos interactuando con el entrevistador o la entrevistadora. Es una buena opción que escuchéis lo que dicen y contestéis. Y si, en algún caso, veis que vosotros estáis hablando mucho, más de la cuenta, todo el rato hablando, podéis parar y preguntar al entrevistador o la entrevistadora. ¿Cuál es su punto de vista? O ¿Cuál es tu punto de vista? Eso estaría genial. ¿Por qué? Porque estáis cediendo, recordad la palabra que os he dicho antes, estáis cediendo el turno de palabra, para que la otra persona siga con la negociación. Y esto es muy bueno, por favor, intentad utilizarlo, intentad pedir la opinión de la otra persona. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué piensas tú al respecto? O ¿Qué te parece a ti lo que acabo de decir? Son formas de ceder el turno de palabra, y continuar la negociación. Y esto se va a valorar positivamente. Después, otro consejo que os he dado, es el que, cuando os digan algo, tenerlo en cuenta, y contestar. O, respecto a lo que tú has dicho, de bla bla bla... Yo pienso que la mejor opción sería la otra, o la mejor opción sería la opción 3, por ejemplo, porque bla bla bla... Eso está también muy bien. Y por último, algo que hice en un vídeo, que os voy a recordar ahora, y es que, como estáis negociando con la otra persona, podéis utilizar el aunque, con el subjuntivo, para expresar que lo que dice el entrevistador, a lo mejor, vosotros no le dais mucho valor. Por ejemplo, o aunque usted diga que la opción 3 es la mejor, yo pienso que bla bla bla... O, hablando de las vacaciones, aunque la opción 1 sea la opción más barata, yo pienso que la opción 3 es mejor, porque bla bla bla... Cuando digo opción 1, opción 3, podéis poner el título de la opción también, ¿eh? No seáis tan estructurados. ¿Qué pasa con esto? Que estáis añadiendo un poquito de gramática de corrección, desde el punto de vista del examinador, estáis añadiendo un poquito de corrección a vuestra expresión oral. Entonces, también podríais ganar unos pocos de puntos ahí. ¡Oh! Justo por aquí, os dejo el vídeo, para que vayáis a verlo, aunque con el subjuntivo, y aunque con el indicativo. ¿Vale? Aunque yo, en esta prueba, os recomiendo que utilicéis el aunque con el subjuntivo. Bueno, hispanófilos e hispanófilas, y estos son los consejos que yo te doy para realizar esta prueba, no sólo te los doy a ti también, sino que también se los doy a mis estudiantes de las clases de español, cuando tienen que hacer frente a un examen DELE de nivel C1. Y creedme, que de verdad, que estos consejos funcionan muy bien. Por supuesto, hay otros factores, pero si utilizáis estos consejos, vais a ganar muchos puntos en algunas de las pautas que tienen que evaluar los calificadores. En este caso, los calificadores, sí que son los que evalúan el alcance, la corrección, la coherencia, etcétera. Entonces, intentad usarlos, por favor, porque podéis ganar puntos. Otro consejo que os doy también, es cuando entráis al examen, entrar con una sonrisa, y saludar al examinador, y al entrevistador, perdón, los dos son examinadores, o examinadoras, ¿vale? Uno se llama el calificador, y el otro es el entrevistador, ¿vale? El calificador no va a hablar contigo, va a estar en un rincón, tomando las notas, y la persona que habla contigo, es el entrevistador o la entrevistadora. Entonces, cuando entréis al examen, entrar con una sonrisa, y preguntar ¿Cómo está usted hoy? o ¿Cómo estás? Eso, simplemente, ya es una buena primera impresión. Y las primeras impresiones son muy buenas, porque si en algún momento tienen una duda de si darte un punto, una puntuación u otra puntuación, ¿qué pasa si habéis sido simpáticos, si habéis sido a unas personas agradables? Pues que a lo mejor, quizás, a esa persona le has alegrado el día, y en lugar de darte un punto, te da un punto superior. Puede pasar. Recordad que son personas, y también tienen sentimientos, como tú, como yo, etcétera, etcétera. No es lo mismo un estudiante que entra y le preguntas Hola, ¿cómo estás? y te dice, bien. Que un estudiante al que le preguntas, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? y te dice, Oh, muy bien, hoy hace un día estupendo. ¿Y usted? ¿Qué tal está? ¿Cómo se encuentra hoy? Es muy diferente, y ya se crea una cierta sinergía, que bueno, se puede valorar. No quiero decir que esto vaya a daros un punto extra. Oh, voy a aprobar el examen por preguntar. No, en absoluto, para nada. Pero bueno, ¿qué perdéis por ser simpáticos o simpáticas? Nada, no se pierde nada por ser simpático. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejarme un comentario, ¿vale? Siempre me encanta escuchar feedbacks, o si tienes sugerencias sobre futuros vídeos. ¡Me encanta! O si quieres darme las gracias, o si quieres comentar algo que no te ha gustado, cualquier cosa. Siempre intento responder a los comentarios. Y bueno, eso es todo. No olvides darle a Me Gusta al vídeo, y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!